¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, con José Alvarado. Don José, vecino de dónde? Vecino de Alvarado. Don José. Moravia. Moravia. De Moravia, el hombre. ¿Usted qué es, sapricista o liguista? Manu. Manu. Manu, ¿está contento? ¿Está contento, mi hermano? ¿Está contento? Aro, aro, aro. Aro, 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 aro. ¿Y qué más? ¿Qué más? Cuénteme. Cuéntanos. Cuéntanos. ¿Fue al estadio? ¿No fue al estadio? Oiga. No, 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 no fui. ¿Y cuál gol fue el que más captó? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, dale. Le gustó el segundo. Eh, cuéntanos. ¿Quién metió el segundo gol? Cuénteme. El segundo gol lo metió... Este muchachito joven, ¿cómo se llama? Ajá. Benegas. Benegas, ¿verdad? Ajá, creo que sí. Tienes razón. No, el segundo gol lo metió el hondureño. Ah, el hondureño. Sí, sí, sí. Yo no vi el partido porque soy más manudo, pero es que estaba trabajando. Pero vamos a cantarte, mi amigo. Le cantamos a la liga. Gracias, gracias, sí. Ok, vamos con esa parodia para nuestro amigo de Moravia. ¿Cómo se llamaba el amigo de Moravia? ¡Francico Alvarado! ¡Francico Alvarado! Oye, Francisco Alvarado, que estás contento y estás celebrando. Ese triunfo de la liga, por Dios santo, lo siguen gozando. Nadie se lo esperaba, todo mundo pensó que iban a empatar. Pero ese 3 a 0, sí los tuvo que revolcar. Ese 3 a 0, que está bien pegado. Y es el sufrimiento de todos los morados. Y yo me di cuenta de una cosa. Esta cosa es peluda. Que van con camisa de esa prisa. Y si pierde, se pone la manuda. ¡Uy! ¡Ah!